Me gustan mucho. ¿Siempre mentís? Solamente cuando trabajo soy abogado. Sexo duro. ¿Te gusta eso? ¿A vos? No me gusta. ¡Lisa! ¿Qué haces? ¿Qué me estás haciendo? Cuando vos no te estás cuidando, vos estás loca. ¡No soy loca! ¡Quiero tener un hijo! ¡Sos una tramposa de mierda! ¡Despertate, hijo de puta! ¿Qué mierda es esto, hijo de puta? ¿Qué mierda es eso, hijo de puta? ¡Me importa una mierda! ¡Qué bien! ¡Lisa, carajo! ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Vos qué querés? Quiero que no le rompas más las pelotas a mi marido. Que me llames, que me lo busques, que me lo vuelvas loco. Porque él ahora está conmigo. ¿Entendés eso? ¡Estás lastimando! ¿Entendés o no? ¡Claudio! 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 ¡Claudio!